A través de una conferencia de prensa, la Policía Nacional brindó el informe sobre el desarrollo del plan de seguridad en el campo. Vamos a presentar los resultados del periodo que va del jueves 19 al miércoles, es decir, ayer, miércoles 25 de octubre del año 2023. Para garantizar la seguridad ciudadana y humana de las personas, familias y comunidades, nuestra Policía Nacional realizó 18.312 servicios de vigilancia y patrullaje. ¿Dónde se realizaron estos servicios? En los barrios, mercados, destinos turísticos, parques, paradas de buses, terminales de buses y cobertura a eventos deportivos, culturales y tradicionales. En este efecto, nosotros realizamos 97 asambleas con 3.682 productores, 945 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción, sobresaliendo arroz, frijoles, maíz, café, productos avícolas, hortalizas, producción bovina y porcina. También realizamos inspección a 705 camiones con 10.742 movientes, porque es muy importante la prevención del delito de la vigiato que afecta el acto ganadero nicaragüense. También realizamos visitas de verificación a mataderos y rastros municipales con esta misma finalidad, porque es importante identificar y conocer la trazabilidad del ganado. Realizamos visitas de presencia directa, 12.032, a diferentes comunidades, fincas y haciendas. Es importante decir que hace unos cuantos días se dio el lanzamiento del Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera 2023-2024. Este lanzamiento fue en la Comunidad de San Ramón, municipio de Palacahuina, Madrid, en coordinación con nuestros hermanos del Ejército de Nicaragua. Por la Policía Nacional están participando 374 fuerzas en los departamentos de Nueva Segovia, Madrid y Estelí. La proyección es de 786.600 quintales de café. Esa es la meta proyectada. Vamos a ver cómo nos va. Y estamos brindando protección a 13.267 productores, contribuyendo con ello al crecimiento económico de nuestro país. Debemos tomar en cuenta que con este Plan de Seguridad a la Cosecha Cafetalera se desplaza a grandes cantidades de población hacia el norte, hacia las zonas productivas para la recolección del café. Para Noticias 12, Gloria Campos.